que tal mis amigos de buscando el dorado estamos nuevamente aquí en el bosque de la venta y de nuevo pasamos a comer aquí a desayunar almorzar porque ya teníamos hambre ya es tardecito miren este pues estamos con aquí con la familia hoy venimos a convivir aquí bueno y amigos y este y pues aquí andamos amigos otra vez un muy buen lugar amigos para convivir en familia y pues ya estamos comenzando miren con la comida estamos centrándole duro bueno amigos vamos a comer y ahorita seguimos grabando bueno amigos pues ya terminamos nuestros sagrados alimentos ya nos levantamos de la mesa ya nos retiramos y miren ahorita vamos a ir hacia el bosque un rato a ver si podemos grabar porque miren el está ya nublado ya está algo nublado y pues vamos a ver qué podemos hacer ya nos vemos amiguitos vamos a continuar con nuestra aventura y bueno amigos pues ya nos movimos de lugar y pues vamos a pasar por más provisiones amigos aquí a la tienda vamos pasamos aquí a esta tiendita vamos a llevar no sé unas agüitas unos refresquitos o algo para el camino porque creo que vamos a caminar hacia adentro del bosque para nuestra aventura bueno amigos pues ya vamos hacia adentro del bosque este comenzando a caminarle está vamos a ver a dónde podemos hacer la grabación a ver si podemos detectar este pues ya ahora sí ya tenemos el permiso de aquí de los guardabosques que no hay ningún problema siempre y cuando tapemos los hoyitos y pues la basurita pues también la vamos a ir recogiendo y pues a ver qué qué es lo que podemos encontrar más adelante amigos está muy bonito aquí el lugar amigos muchas familias vienen aquí a disfrutar hacer una caminata a convivir a convivir y pues nosotros hacemos lo mismo hacer una convivencia ahorita y pues vamos a pasar el detector más adelante a ver qué qué sale ahorita nos vemos más adelante amigos a ver qué que nos sale por ahí bueno amigos miren ya llegamos aquí a la casa del guardabosques esta es la casita del guardabosques está como como a un kilómetro de distancia de donde llegamos en el carro este y miren hasta acá es donde nosotros venimos en la semana venimos corriendo porque ya ven ahorita la temporada de lluvias está muy fuerte aún para pedirle el permiso y pues aquí lo encontramos este bueno amigos pues miren esta es la casita donde él cuida bueno no nada más aquí sino que pues todo el bosque verdad y pues miren este pues mucha familia hasta por acá viene todo eso más adelante hay un río este ahorita lo van a ver les voy a hacer unas tomas más adelante este por aquí baja por aquí baja otro río pero pequeño no sé si se alcanza a ver miren ahí está el agua por ahí se escucha el agua que que baja no se alcanza a ver porque pues ahora sí que pues es un bosque no está hay mucha maleza y eso amigos pues vamos a continuar nuestra aventura vamos a seguir caminando hacia adelante hacia el río y pues a ver dicen que por aquí se llega al desierto de los leones está algo retirado pero vamos a intentarlo continuamos amigos continuamos avanzando bueno amigos pues miren ya llegamos al río por fin después de como media hora de camino pero ya estamos aquí y miren el camino pues sí está algo feo está algo resbaloso por el agua no ha llovido ahorita pero toda el agua que ha caído en la semana en los días atrás este pues se ha mojado todo y este es el río dicen que hay otro más adelante pero ahorita vamos a ver este que ni creo que sea río yo creí que era un un río tan grande pero no miren este es el río bueno amigos pues aquí está muy bonito es muy andable aquí no hay peligro aquí había un puente miren pero ya las lluvias ya lo destruyeron bueno amigos pues ahorita vemos a ver para dónde vamos si vamos hacia allá por allá está el otro río y por acá pues creo que ya llegamos al desierto de los leones es el desierto de los leones es no sé si podemos llegar hasta allá pero vamos a continuar amigos a ver hasta dónde podemos llegar y vamos a continuar amigos es un pequeño río pero pequeñito pequeñito miren bueno es un arroyito me comentan aquí que es un arroyito y aquí mi amiga con su michelada bueno continuamos amigos con nuestra aventura bueno amigos pues ya estamos estamos a punto de llegar al otro río amigos y este si se escucha que lleva agua porque dicen que cuando el río suena es porque lleva agua entonces miren aquí vamos a descender un poquito para poder llegar al río miren estos árboles caídos de tanta lluvia que ya taparon aquí el paso pero por aquí también pasa la gente listo avanzamos vemos a los amigos compañeros que vienen atrás en la caminata bueno amigos los vamos a dejar atrás un ratito y vamos a seguir caminando amigos lo bueno que como hay piedritas no está muy lodoso si está mojado pero no se pega mucho el lodo en los zapatos ahí un cerro bueno que hay muchos cerros verdad vamos a ver miren miren aquí la gente conviviendo haciendo sus picnic ahí están hay mucha gente por aquí amigos vamos a seguir un caminito donde está la familia conviviendo como les dije en el video pasado aquí este bosque vienen muchos muchas personas muchas familias vienen a convivir a disfrutar de la naturaleza y pues aquí estamos nosotros también aquí llegamos al río miren este si está más grande miren el agüita está muy cristalina y por acá vamos a ver creo que me pasé pegando en este tronco miren amigos miren esta plantita que bonita miren el agua que agua tan bonita no está muy fría está muy agradable muy agradable el clima y miren ahorita que que aparezca ahí la familia bueno ya por ahí vienen apareciendo ahí está Magali mi esposa con mi hija mía y pues nuestros amigos que nos acompañan en esta bonita aventura amigos y pienso pasar el detector aquí en el río este río viene del desierto de los leones también en la parte de abajo en la parte de atrás donde le dicen los patos la presa de los patos o no algo así no sé pero a ver si podemos llegar hasta allá hasta ese punto para mostrarse los amigos bueno todos impresionados con el río porque tampoco ellos habían venido por aquí a mí me gusta todo esto de la naturaleza y pues miren quién se imaginaría que aquí hubiera estas plantitas tan bonitas estas florecitas están hermosas y miren muy bonito el lugar se los recomiendo amigos por si algún día quieren venir a disfrutar de estas de estas aventuras muy agradable bueno vamos a continuar amigos a ver ahorita que a ver hacia dónde vamos miren qué bonito perrito hola buenas tardes miren amigos pues por aquí viene mucha gente a dar su paseo amigos vamos a detectar aquí en el río vamos a pasarle el detector a ver qué podemos encontrar bueno ahorita nos vemos en el primer tonito amigos déjenme sacar el detector de la mochila armarlo y ahorita le pasamos el detector a ver qué podemos encontrar aquí bueno amigos pues miren ya armamos nuestro detector nuestra palita y pues vamos a ver qué es lo que podemos encontrar por aquí amigos vamos a pasarle tantito el detector esperemos y encontrar algo bueno vamos a ver amigos vamos a pasar nuestro detector aquí no amigos por aquí no me suena nada miren amigos aquí tengo un tono pues marca más o menos bueno amigos esperemos y no sea basura porque pues es un río donde donde este río si puede bajar este mucha basura todo eso entonces pues vamos a ver qué sale de aquí amigos algo como ferroso no sé me lo marca de 2 a 4 pulgadas vamos a ver amigos vamos a destapar este este tonito nada más que si hay mucha piedra aquí vamos a quitar las hierbitas muchas piedras amigos eso es aluminio es aluminio amigos miren con razón me lo marcaba muy bien como les digo este río pues trae mucha basura no sé si para arriba habrá pueblos o no sé bueno la ciudad o no sé porque pues para arriba son pueblitos amigos todavía o sea no son muy poblaciones así muy muy grandes pero bueno vamos a continuar amigos ahorita les muestro otro tonito a ver qué podemos sacar de aquí amigos miren amigos aquí saqué el tonito que me daba del aluminio y aquí me da otro tono igual me lo marca de 4 a 6 pulgadas vamos a ver vamos a ver qué sale de aquí amigos ah miren es esto amigos esta lata es una tapa de una tapa de las de de un bote como de chiles o de algo así amigos bueno ni modo continuamos amigos amigos qué creen ya ya me resbalé de esta piedra de esta roca ya metí el agua al pie miren todo mojado amigos ahora sí bueno amigos vamos a continuar con nuestra aventura y pues el detector lo ando pasando aquí en el agua que la bobina sí es este impermeable pero no me suena nada amigos miren nada no hay nada amigos y miren nuestros amigos ya andan ahí dándose un buen baño andan metiéndose al agua no me suena nada aquí con el detector ando aquí sobre las piedras miren aquí tengo un tono amigos pero me lo marca a más de 7 pulgadas amigos bueno me lo suena como algo ferroso amigos no sé si sacarlo o no porque no está muy hondo pero sí la verdad yo no me quiero meter al agua que ya me metí ya este ya metí un pie al agua y pues ya no lo quiero volver a hacer porque este pues no está muy fría el agua pero pues como hoy sí andamos algo retirados de pues del transporte del carro entonces pues no este no quiero andar todo el día mojado o lo que reste del día porque ya ahora sí ya está recito y pues este no creo que sea muy conveniente amigos me da muchos tonos amigos por aquí miren pero puede ser algo de basurita algo como de aluminio me imagino vamos a sacar este tono amigos a ver qué a ver qué sale le pongo el pin pointer del del detector y me lo marca por aquí amigos vamos a ver qué sale amigos vamos a poner aquí el detector y vamos a rascar ya no vi a cuánto me lo marcaba no creo que esté muy hondo ah miren miren amigos es aluminio es una un tubo de como de pomada o no sé qué será esto miren esto es lo que sacamos de aquí es lo que nos sonaba hasta lo corté miren con la palita bueno amigos pues vamos a continuar a ver qué más podemos encontrar amigos bueno amigos pues miren aquí encontré otro tonito déjame salir del río porque no me quiero andar cayendo cada rato me lo marca de 6 a 7 pulgaditas amigos vamos a ver qué sale de aquí esperemos que no salga más basurita bueno basura si hay amigos miren y la bolsita la traemos allá en la mochila para echar la basura pero espero que no sea eso lo que nos sonó aquí este buen tono a ver voy a pasarle el detector por ahí espero que ya haya salido ya salió amigos ya me suena el tono muy ferroso amigos no sé qué podrá ser vamos a ver vamos a ver qué es más aluminio amigos miren más basura me imagino que este río ha de traer mucha basura amigos y también cosas buenas pero pues necesitamos andarle más bueno como quiera vamos a continuar amigos a ver qué más sale bueno amigos pues miren aquí encontré otro tonito de 2 a 4 pulgaditas amigos vamos a ver qué es lo que suena aquí esperemos si no sea más aluminio vamos a ver si ya salió amigos no amigos no ha salido vamos a seguir le escarbando a ver si sale porque si hay mucha piedrita miren mucha piedra amigos estamos en un río vamos a ver si no está muy profundo bueno amigos vamos a pasarle el detector espero y ya haya salido y si no no amigos ya me marcó como si fuera algo de fierro o aluminio voy a sacarlo amigos espérenme tantito ahorita se los muestro bueno amigos miren amigos pues ya salió y es esto amigos es esta tapadera de otra lata ay me anda cayendo y pues como son de aluminio por eso lo marcan muy bien amigos bueno continuamos bueno amigos pues hasta aquí encontré otro tonito y me lo marca más o menos no me lo marca muy hondo me lo marca de 2 a 4 pulgadas voy río arriba y pues a ver que puedo encontrar más amigos porque últimamente veo que este río trae mucha basurita amigos vamos a destaparle un poquito aquí con el pie me lo marca de 2 a 4 pulgadas amigos vamos a ver que es lo que sale de aquí eso quiere decir que no está muy hondo y al parecer es basura amigos miren es una bolsita de cigarrillos que contiene aluminio adentro miren la parte de adentro ni modo amigos bueno vamos a continuar esta aventura un ratito más porque ya se nubló amigos ya se puso color de hormiga pues vamos a ver que más podemos sacar de por aquí este pues yo pienso que no no debe de haber muchas cosas buenas pero le voy a dar esta partecita de aquí que se puede a ver que saco continuamos amigos aquí me dio otro tonito amigos algo chillón de 4 a 6 pulgadas vamos a ver que sale yo digo que más basurita de 4 a 6 pulgaditas vamos a ver creo que ya rasqué mucho no debe de estar muy hondo este tonito bueno por ahí así amigos vamos a ver si ya salió creo que ya salió amigos eso espero vamos a ver si ya está por aquí encima porque me lo marca por aquí yo no veo nada será esto no esto es algo del árbol no amigos ya regué toda la tierra y no no salió nada a ver déjenle paso otra vez el detector ya me lo marca por acá por aquí me lo sigue marcando a ver le voy a pasar ah amigos es una pulltap miren una pulltap amigos bueno continuamos bueno amigos pues miren aquí sacamos la pulltap y aquí me da un tonito miren vamos a ver que sale de ahí amigos de este hoyito del árbol al pie de este árbol amigos vamos a ver si hay algo bueno aquí o es más basurita hay una piedra ya ni vi a cuánto me lo marcaba amigos cuánto de profundidad me quito esta esto es corteza del árbol y contiene mucha resina amigos miren bueno a ver vamos a seguirle esperemos si podemos sacar este tonito porque hay una piedra grande aquí a ver vamos a pasarle el detector nuevamente a ver si ya nos lo sigue marcando ya no me lo marca a más de 7 pulgadas amigos pero está entre el árbol déjenme le voy a rascar y ahorita les muestro si sale algo amigos bueno amigos pues ya le rasqué un poco y que creen que no no puedo sacar esa roca que está ahí y miren me da un tono muy muy bueno pero no lo voy a poder sacar amigos así que vamos a cambiar de tono bueno de lugar porque no puedo sacar este es un árbol muy grande muy grueso miren y pues no amigos no voy a poder sacar este tono vamos a continuar amigos con otro tonito a ver que más sacamos bueno amigos pues aquí encontré otro tonito algo brincón de 4 a 6 pulgaditas voy a destaparlo a ver que es lo que sale amigos de aquí esperemos si sea algo bueno porque hoy sí creo que no nos vamos a llevar nada a casa más que basurita pero esa la vamos a pasar a a dejar a a la basura pues donde están los contenedores de basura hay una piedra aquí muy grande amigos vamos a ver si ya salió el tonito creo que sí amigos ya salió amigos y me lo marca muy bien vamos a ver qué es esperemos si no sea esto sí amigos es esto miren creí que era un anillo creí que era un anillito pero no miren no sé de qué será esto pero es de aluminio miren amigos qué es quién sabe si alguien lo sabe ahí me lo comenta amigos yo pensé que era un anillo pero no es algo como yo digo como un como un anillo de las botellas que traen en el cuello de las de vino algo así amigos no sé ahí me lo ahí me lo dicen bueno vamos a continuar amigos bueno amigos pues aquí tengo otro tonito miren me lo marca algo bien y de me lo marca de dos a cuatro pulgadas amigos vamos a ver qué sale de aquí a ver vamos a ver amigos miren luego luego salió estaba debajo de de esta piedra miren es una lata con razón me lo marcaba muy bien amigos una lata muy oxidada voy a buscar unos tonitos más amigos y creo que ya nos vamos a retirar porque la verdad creo que no hay aquí no hay aquí muchas cosas buenas o sea lo bueno pues es aquí la naturaleza y pues si podemos ir hacia arriba amigos no sé qué parte será para allá arriba río arriba pero no sé si esté muy lejos pues vamos a voy a buscarle aquí otros tonitos amigos y si no encontramos así bueno que hemos encontrado pura basurita pero esperamos esperaba sacar algo bueno de aquí pero pues es un cerro amigos y no sé hay mucha basura aquí a lo mejor el río es lo que ha bajado todo esto porque miren ya me alejé unos 10 metros de allá del río hacia acá arriba bueno amigos nos vemos en el siguiente tonito miren amigos no les quería grabar este tono ya lo rasqué ya saqué la monedita y miren que es lo que salió de aquí amigos una monedita de las actuales de 50 centavitos amigos del año 2000 2001 ahí está amigos ya está bien mugrosita miren 2001 bien entierradita no se los quería grabar amigos porque pensé que era algo de fierro algo de aluminio pero ya llevamos una monedita amigos vamos a continuar aquí ya regresé al río ya pasé a lo que es ahí no encontré nada vamos a seguirle esta parte a ver que encontramos bueno amigos pues hasta aquí me dio el otro tonito todo eso caminamos hacia allá abajo ya venimos hasta acá y miren tengo otro tonito aquí más o menos a dos pulgaditas amigos vamos a ver que es este tonito me lo marcaba algo algo ferroso pero la verdad no he sacado así cosas cosas muy ferrosas puro aluminio pura basurita amigos y vamos a ver este tonito a ver que a ver que es por ahí así me lo marcaba dos pulgadas yo ya le rasqué mucho creo que ya salió amigos ya salió y está por miren miren lo que es amigos miren esto no sé de qué será de chicles o no sé miren es aluminio amigos bueno ni modo más basurita continuamos amigos ahorita le voy a dar ahí esa parte a ver qué es lo que puedo encontrar amigos bueno amigos pues aquí tengo un tonito me lo marca a dos pulgaditas amigos vamos a ver qué puede hacer dos pulgadas a ver creo que ya rasqué mucho ahí era a dos pulgadas vamos a ver si aquí ya salió le rasco un poquito hacia acá porque está una piedra a ver quitamos la piedra le rascamos un poquito para acá a ver si ya por ahí amigos vamos a ver me daba un 50 de marcación sigue estando ahí amigos pero miren es algo de fierro amigos una lata de fierro vamos a ver si la podemos sacar aquí está ya no es fierro es aluminio amigos miren es una una ¿cómo se llama? de las de Boeing es una cajita de Boeing pero ya bien vieja es esto lo que me sonaba muy bien amigos le voy a dar ahí esa partecita y esa parte de ahí arribita a ver si podemos encontrar algo y si no pues ya nos vamos a retirar amigos porque ya es tarde continuamos bueno amigos pues ya le di toda esta parte y no me marcó nada vengo hacia acá arriba en este zanjoncito y pues a ver si por aquí me marca algo pero creo que no amigos al parecer no hay nada por aquí eso que suena es porque paso atropellando los arbustos es por eso que me suena el detector pero no en realidad no hay nada aquí se ve que pasaba un camino algo así pero tampoco hay nada amigos bueno que aquí aquí bajaba otro río este es otro río aquí a donde subí en esta parte y esta parte de acá por acá baja bueno amigos pues pero al parecer pues no no hay nada miren es que pego la bobina la pego o sea a los arbustos y es lo que me suena miren pero en realidad no no hay nada no sé por qué me hace esto el detector bueno pero vamos a continuar amigos por aquí si ya me dio marcación pero muy baja muy ferrosa de 2 a 4 pulgadas amigos vamos a ver qué sale ah miren aquí está es un pesito amigos es un pesito de los actuales miren aquí está 1994 1994 un peso actual nuevo peso miren es de los nuevo peso 1994 bueno segunda monedita amigos vamos a continuar voy a darle hacia allá amigos a ver qué más saco tapamos este hoyito para continuar le tapé con el dedo la cámara bueno ya está tapado amigos vamos a continuar bueno amigos pues hasta aquí encontré otro tonito me marca a 2 pulgadas vamos a ver qué sale ya me pegué con la varita esa hay una piedra y creo que es esto amigos una tapadera de mayonesa bien oxidada bueno otros tonitos más amigos ya para retirarnos continuamos bueno amigos pues miren ya llegamos a este lugar ya no encontramos otro tonito bueno que sí no les voy a mentir pero hay mucha basurita aquí mucho aluminio aquí este lugarcito está muy bonito como para venir a divertirse en familia pero las familias que han venido pues dejan mucha basurita mucho aluminio este muchas pultas miren aquí hay una pulta pero aquí aquí hay otra miren y corcholatas pues entonces pues yo creo que ya vamos a cerrar el videito amigos ya nos vamos a retirar esta va a ser la primer parte amigos primer parte de aquí en buscando el dorado miren aquí tengo otro tonito pero puede ser aluminio o no sé vamos a sacar este tonito a ver que es amigos me lo marca de 2 a 4 pulgadas vamos a ver que es amigos ya con este tonito cerramos miren amigos pues esto es lo que salió de aquí de este tonito un pedacito de alambre amigos pues con esto vamos a cerrar videitos vamos a la sección de de saludos ahorita nos vemos en los saluditos amigos bueno amigos pues miren aquí está todo lo que salió esta es toda la basura sacamos pura basurita nada más fueron dos moneditas amigos actuales una de 50 centavos la de apeso y todo lo demás es basurita amigos bueno pues ni modo esto es lo que salió vamos a la sección de saludos bueno amigos pues vamos a la sección de saludos un saludo para detección alfa recargado un saludo para danny explora saludos a familia un saludo para detecciones rs jerez saludos para detectando en familia saluditos para detecto todo gdl para buscando tesoros en la basura 713 para yara castillo saludos para stitch castillo salazar un saludo para vistas del paraíso un saludito para mafer detector un saludo para detectando en el monte saludos para historias reales de terror tesoros y leyendas un saludito para detección latina saludos para detecto detector el ufa saluditos para dragonfly mmy saludos para detectando antigüedades un saludo para cipto son un saludito para mexicanos dejando huella un saludito a familia mexicanos dejando huella saludos para mosty creative mosty creative un saludo para hogar dulce hogar saludos para investigador 45 saludos para guerrero de la detección jalisco saluditos para nomares power coin y más saludos para tras lo perdido con fernando séptimo saludos para socio detector saludos para detección y aventuras mx un saludito para trasure ranger serving historia saludos para bonte james saludos para jango detector y un saludito más para tesoros encontrados mx bueno amigos pues eso es todo por hoy no olviden suscribirse darle like compartir comentar y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como facebook como buscando el dorado con detector o flaquito hernández y en tiktok como este buscando el dorado este 89 en instagram como buscando el dorado con detector amigos eso es todo nos vemos hasta la próxima más Gracias.